Cuando llegue el amor, no tendrá compasión y te quedará sin corazón. Cuando llegue el amor, pero entonces encontrarás tanta felicidad que por nadie tú te cambiarás. Cuando llegue el amor, verás que siempre es primavera y siempre tierra azul verás. Verás ser dueña de la tierra y siempre, 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 siempre con él soñarás. Cuando llegue el amor, no tendrá compasión y te quedará sin corazón. Cuando llegue el amor, no tendrá compasión y te quedará sin corazón. Cuando llegue el amor, no tendrá compasión y te quedará sin corazón. Cuando llegue el amor. Cuando llegue el amor, no tendrá compasión y te quedará sin corazón. Gracias.